Yo llevo la camiseta, encima la sudatera, encima la chaqueta Chaqueta metálica, metálica y guitarras Yo canto mis solos y el resto calla bocas Calla bocas, labro, insultarte y con ese pelo pareces idiota Que pareces una casa de dibujos animado a la mascota Me dices de guitarra, tú llevas el contrato pero no de arras Hijo de puta, tú vas por morbo, eres como Queen, solo muerdes el polvo Solo muerdes el polvo, y al final se despolva y se descorcha el champán Sí, yo te he hablado de guitarras, por eso has tocado la escala equivocada Que cojones, pero sabía que en el pelo también te pudiesen salir moratones Bueno, el chino que te ha teñido el pelo diré que por un pago más te lo hagan condiciones Yo vengo de las rosas, también es de Madrid Si hablas de moratones, tú llevas tu morao Más que el Pablo Iglesias entrando en el fabric En el fabric, tú vas tu morao o vas de morao Pues tu vuelo no llega hasta aquí Lo que más lejos de a este no es mi pelo Es que las cuerdas vocales no se pueden teñir Pero se pueden utilizar y yo las uso así No con tus fases de mierda Que a mí me las pelas de que el puto barrio venga Ah, lo dicen del barrio Yo meto los chiles como rovario En el puerto de la playa Porque si no vendes bolsos, la opción es meterse raya ¡Tiempo! Buenas chavales ¡Una para la gente que ha estado duro! ¡A ver si ha logrado el brazo del arruinio! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Willy!